Tenemos que dar seguimiento a lo de la miel y al aguardiente hasta el punto final, tanto como la miel como al aguardiente. Me está marcando un 6% más o menos. ¿6% de qué? De alcohol. Es necesario que tenga un pH más o menos de 5.5. Si lo tiene más alto, se le agrega. Muy buenos días, estamos aquí con Javier, le vamos a dar seguimiento a los 5 o 6 días que lleva ya el aguardiente de panela que hicimos, pero pues todo es con medición, ¿no? Al puro cálculo nomás deseamos 5 o 6 días, pero ahorita vas a checar y vas a ver. De todos modos, tú le pusiste un globo aquí, ¿verdad? Sí, con unos ojitos. Y dices que cuando ya empieza a estar, empieza a disminuir, porque se infló por completo. Sí, ahorita porque todavía está en la levadura, sigue comiendo azúcares, quiere decir que todavía tiene azúcares. Ahí nos damos cuenta que todavía está comiendo, hasta que ya no se infle nada, se baja el globo solo. Pero le vamos a achicar con los aparatitos para ver cuánto nos queda de azúcares y cuánto tenemos ya más o menos de alcohol. Correcto. Y aquí tenemos al catador. Mi primo es el que va a ir probando para ver qué tal queda. El vino hinchado. Todo el proceso, él es el que va a ir catando, a ver qué tal, a ver qué tal la levanta. A ver, a ver, este Javier. Este es el mosto, se lo vamos a volver a poner. Tiene un aroma agradable, mire. Sí, me duele mal. ¿Cómo da? ¿Qué pachito? ¿Qué pachito? Sí, qué pachito. Ahorita vamos a achicar igual la acidez. Este cuando la acidez es muy alta, o sea, bueno, más bien la alcalinidad sube. Es necesario echarle ácido láctico para bajar la acidez. Ahorita huele ácido que sí que está, creemos que está bien, pero lo vamos a achicar con el pachímetro. Esto se puede tomar así, sin necesidad. Este es un tepachí. Este es un tepachí, pero que tiene alcohol. Ajá. Porque hay tepachí sin alcohol. Que es nada más, es que hay varios tipos de fermentación. Hay fermentación alcohólica, fermentación láctica, tenemos fermentación acética. Aquí es un tepachí de piña, que es fresco. Pero vámonos con esta fermentación, esta fermentación, ¿cómo se llama? Esta es fermentación alcohólica. Alcohólica, ahí le dejamos. Ya no nos confundamos, porque como nosotros que no conocemos las fórmulas o todo eso, pues nos enredas. Entonces nos vamos con la fermentación alcohólica. Aquí vamos a hacer alcohol. De panela. Aproximadamente, aquí está el porcentaje de alcohol que nos da, un aproximado. ¿Dónde le ves? Aquí tiene el porcentaje, aquí está el 5%. Aquí está el 5% de alcohol si llegara aquí, pero llega menos. Que ahorita podemos tener un aproximado de un 1, 2, 3%. 3% de alcohol, entonces todavía no está apto ya. No, no, por eso todavía sigue. Tenemos que dejarlo. Ahora, ¿qué tenemos que saber? ¿Cuántos azúcares tenemos? Entre más alcohol, menos azúcar. Entonces, para eso es este. Este nos va a dar el... De alcohol tiene el 3%. Ahorita tiene el 3%. Es un aproximado... Lo vamos a anotar. Ese ya no... Para... Este se llama refractómetro. Y mide los grados Briggs, que son los azúcares que hay en cualquier cosa. Una fruta, lo que sea. Y ahí, mire, le puedes checar. Solo están las manchas azules. No tiene otra cosa más que unas manchas azules. Pero nomás cierra un ojo, no cierra los dos. No, tiene una numeración. Ajá, una numeración en una coloración azul. Azul. Bueno, ahorita va a haber una separación, ahorita que le pongamos el mosto. Entonces... Y con todo este aguardiente, ¿podemos hacer un poppe desde el inicio hasta el final? Sí, claro, nada más que usar los blanquillos y todo. Ajá, sí, sí, sí. Por eso, por eso pregunto, porque aquí están los huevos orgánicos. Bajó el turismo, ahora sí, y aumentó la producción. Hoy tenemos que comer huevos día y noche. Ya lo mismo, Díaz. Pero, a ver, tú dinos, ¿cuánto tiene de azúcar? Ahí nos llega casi al 14% en grados Briggs. Grados Briggs, así miren, sé que le vien de ahí. Azúcar 14%, eso es lo que le voy a anotar. Ajá, grados Briggs. Es más o menos lo que tiene todavía. Los grados esos ya tú sabrás que son, nosotros nomás 14%. ¿Se puso blanco a la parte donde llega? Ajá, pero está blanco hacia abajo. Hacia abajo. Ahí llega, o sea, no le llega al 15%. Tiene 14%. Y este nos marca también, es un porcentaje de alcohol aproximado. Estos son aproximados, depende de la temperatura, también varía. Ajá. El que es más seguro es este. Ah, ok. Estos se llaman de encima. Entonces, entonces, el otro ya no lo anotamos. Para el azúcar, sí. Para el azúcar, 14% sale. Ahora, demos paso al siguiente proceso. Para que la levadura trabaje bien, es necesario que tenga un pH más o menos de 5.5. Si lo tiene más alto, se le agrega ácido láctico. Que ese lo puede hacer uno con leche. Está un poquito ácido. Tiene 4.2. Entonces, aquí no es necesario ponerle nada. Ajá. Ahí está. Ahí está. Está un poco bajo. Lo mejor sería que estuviera 5.5, pero de todas formas, está trabajando bien. En una cerveza, ya estaríamos muy bajos. Para este no, porque lo vamos a destilar y le separamos el alcohol. En una cerveza, quiere decir que las levaduras hicieron su trabajo, pero aparte las bacterias acéticas, se están trabajando más rápido. Si encuentran las condiciones, es cuando se hace vinagre. Por si este siguiera bajando, se le puede hacer vinagre. Ajá, pero ahorita tiene alcohol, ya le checamos. No hay problema. Ok. Bueno, entonces, ahorita, ¿qué paso a seguir, Javier? Vamos a esperar. Ajá, todavía. ¿Cuánto le calculas? Yo le calculo que para que se acabe eso, eso de azúcar que tiene todavía unos, entre 2 y 3 días. 2 o 3 días. Entonces, estamos a 9 de abril. Le estamos, le estaríamos checando el día viernes. El 11 lo checamos. El día jueves es 11. El día jueves es 11. Y le vamos a dar seguimiento a todo este proceso. Es el video número 2. Hicimos el primer aguardiente de panela con Javier. Y ahorita es el aguardiente de panela. Segunda parte. Le vamos a ir dando seguimiento a todo este proceso. Y aparte de esto, Javier, le vamos a dar seguimiento al meliponario y a la abeja melipona y hasta donde termina en su proceso de la miel durante toda esta semana. Por eso, te pregunto yo, ¿estás dispuesto a estar con nosotros toda la semana para que te enseñemos todo el proceso y nos sigamos? Porque te hemos estado esperando y esperando y los tiempos se nos pasan. Nomás tenemos abril para sacar miel. Si yo paso después de abril, ya no, porque el tiempo, el clima ha estado muy cambiado. Ahorita siento que son como que los meses de mayo cuando hace más calor. Entonces ya le tenemos que dar seguimiento a lo de la miel y al aguardiente hasta el punto final, tanto como la miel como al aguardiente. Esta semana los vamos a estar grabando hasta que terminemos el proyecto. Ale, Javier. Sí, bueno, ya. El sábado le paramos. Órale, ya está. Esto nada más es para decirle, no es necesario taparlo. Esto lo pueden, estas levaduras trabajan con oxígeno o sin oxígeno, de todas formas trabajan. Si esto estuviera tapado, usted pone un tambo y lo deja destapado, está trabajando de todas formas. Se tapa nada más para que no le entren bichos. Se tapa por, por, por higiene. Ajá, sí. Pero donde producen mucho, ya ni lo tapan porque lo puse en tambos. Llenan las bodegas y están destapados, ahí están fermentando. Fermentando. Bueno, bueno, pues el catador, ahorita no se puede probar, ¿verdad? Ahorita no, 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 no es. Pero, no. A lo mejor nos esperamos para el siguiente, para que ya, que ya pegue, que ya pegue. Bueno, pues el catador se quedó con las ganas, ya será para la tercera. Ale, Javier, ahí estamos. Saludos. Y muy buenos días aquí desde el rancho El Andén. Nos vamos al seguimiento de la miel melipona. Toda esta semana vamos a estar dando seguimiento a lo que es la miel. Y para qué sirve y todas sus propiedades y todo, los vamos a estar explicando. En lo que hemos aprendido nosotros de nuestros antepasados. Con agüita destilada. En lo que no.